Mamá, yo quiero cantarte una canción. ¿Me lo permites? Sí. Lo que te gusta. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Quiero sienta mi alma sola, quiero escaparme de ese eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Y sigo preguntando por qué te sigo amando y te has desangrando mis heridas Y no puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el día que hay que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Tantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros Qué lindo, me encantó No he dejado de intentarlo por tenerte aquí a mi princesa en un cuadro imaginario No he dejado de intentarlo por tenerte aquí a mi princesa en un calendario